El Instituto Jaliciense de Tecnologías de la Información y la empresa Page Group firmaron un convenio de colaboración para reforzar la capacitación de los nuevos talentos en carreras de tecnologías de información y ciberseguridad, debido a que el país mantiene un déficit del mercado laboral del 48%, por lo que la alianza buscará especializar a los alumnos para que les sea de mayor interés el desarrollo de software y las tecnologías de la comunicación. Benjamín Huerta, presidente del Instituto Jaliciense de Tecnologías de la Información, destacó que la meta es impulsar el sector, ya que en los últimos 15 años se creció a 60 mil ingenieros y ahora la meta es lograr el doble en los próximos cinco años. Una especie de reto, porque creo que eso siempre ayuda. Crecimos de cero a 60 mil ingenieros en la ciudad de Guadalajara. Durante esta pandemia fuimos de las industrias afortunadas que crecieron, crecimos mucho y sin embargo no crecimos más porque nos hace falta talento calificado en esas cantidades y en esas calidades. Yo creo que con esta asociación podemos ponernos una meta de duplicar el tamaño de este sector. Dijo que la llegada de la empresa a México es muy importante, debido a que el país es considerado como el mercado más importante de América Latina, pero mantiene el déficit de talento, por lo que buscarán que la alianza ayude a invitar a más estudiantes que estén interesados en las áreas tecnológicas. A mí los retos los tomamos, nos gustan y creo que es un reto un poco de la industria a nivel mundial. Hoy País Grupo es una compañía que está presente en 40 países, somos probablemente la compañía más grande de selección a nivel mundial y además del tamaño de nuestra relevancia en el sector, siempre buscamos la mejor manera de tener un contributo, una contribución social también al desarrollo de los sectores. Entonces hoy para nosotros México es un mercado muy importante, es el mercado más importante. Para UDG TV Canal 44, Henry Saldaña.